Pon atención, quédate con mi canción Fiestón, de estilos en mi habitación Aquí es don, de quedo con la inspiración Si se escond, de sube la iluminación Copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Exijo Martini como Paul Desmond Espectáculo, noctámbulo, cálculo Cada rima pa' causar furor Ni clándula, veneno de tarántula Lo saco fuera, el micro tiene válvulas Ni gran dolor, debí volar Me vi reír y vi polar, me vi llorar Solo desolado con sin luz solar Ritmo rápido para descontrolar Con pocos bombos, con pongo Pongos, tronco y pongo diptongos Mi fondo es gordo y loco jazz Moviendo la boca acompaño al compás Yo brindamos, chin, chin, chamos Sin blin, blin, pintamos Tímpanos, mi boca es un spray con estilos Siempre tengo tus colores preferidos Mi mente es una fuente Vente y semilla fluente O mi puente, hey Ahora no me pierdas el compás No te rompas, no des un paso atrás Sigue como sigue la vida Consigue la rima Consigue la cima Y así algún día el ritmo te tira Como a mí Yo no puedo estar sin ti Ni yo sin él Con él mi voz se funde Y atraviesa tu piel Provoco locos sin copen Tresístoles, diástoles, hip hop Dándoles Estrújolas, estrújulas O si no trúcolas Busco las sílabas y júntolas Solo para que te enteres Para que te quedes con mi forma De rimar sin norma Luzco una mirada del palo Que hijo de puta soy Cuando clavo un truco nuevo Doblo esquina Soñando despierto Pensando las rimas Hasta que acierto experto en esto Fresco un texto fresco Vesco dejo al resto Descompuesto Yes yo Pillo el micro Y armo un cristo Un cisco Insisto el chico Listo invicto En ritmos vuelve para dar acción Pa'l rapero malo No va a haber reparación No tras esta grabación Improvisándolo Aquí con los colegas Complicándolo Yau Improvisándolo Si quieres ver la cima Tío, cúratelo Y así algún día El ritmo te dirá Como a mí Yo no puedo estar sin ti Un, dos, dos, uno Un, tres Dos, cuatro Dos, cinco Dos, seis Siete Uno Oce Nueve Tres Once Dos Tres Catorce Quince Treinta Pon atención Quédate con mi canción Fiestón de estilos en mi habitación Aquí es donde Quedo con la inspiración Si se esconde Sube la iluminación Copón ponque Rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Más Un, dos, cuatro keeps vocês Amén Más